Vamos a hablar con la primera dama Maribel Díaz que junto a ministras del gobierno ha rendido homenaje a 11 mujeres de los programas sociales por sus aportes al desarrollo e inclusión en sus localidades. La ceremonia se realizó en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Actualmente estoy enseñando en el colegio de Tupe a los niños para que no se olvide la costumbre. También tratamos por los saberes productivos. La primera dama Maribel Díaz junto a las ministras de Desarrollo e Inclusión Social de la Mujer y del Ambiente entregaron un reconocimiento a este grupo de mujeres que provienen en su mayoría de las zonas alejadas de nuestro país en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. Como política de gobierno se está incorporando el enfoque de equidad de género en los programas sociales a fin de cultivar entre nuestras usuarias y usuarios una mirada diferente sobre el rol de la mujer en la sociedad y el respeto que cada una se merece libre de violencia. La primera dama destacó el esfuerzo, dedicación y compromiso de estas emprendedoras mujeres beneficiarias de los programas sociales y que trabajan con el Estado en favor de sus comunidades. También las alentó a continuar por este camino de superación. Las mujeres deben ser empoderadas para convertirse en motores de sus núcleos familiares y puedan brindar protección y desarrollo a su familia y sociedad. Quiero concluir alentándolas a seguir trabajando por ustedes, por sus familias y por toda la familia peruana. Al igual que Rosalvina Valerio de Pensión 65, fueron reconocidas Rosaura Libaque del Proyecto Jacu Viñay de Foncodes, Adelaida Azañero y Francisca López de Cunamás, Cecilia Infante y Edith Laura de Jalihuarma, Liz Chicaje y Victoria Fernández de Juntos, Rocío Herrera y Estela Aliaga de Contigo y la representante de Mujeres Quechuas, Yonida Caillagua de Yacucho. Después de la ceremonia, la primera dama y las reconocidas mujeres de nuestro país presenciaron el tradicional cambio de guardia en el patio de honor de Palacio de Gobierno.